y buenas noches y bienvenidos a las conspiranoias s amigos míos pues chicos hago un pequeño vídeo bueno para contaros lo primero que yo me creía que el bebé iba a nacer el sábado 23 porque es en teoría la fecha que nos habían dicho pues claro pues yo me creo lo que me dice el doctor pero no aún el bebé dice se ve que no tiene ganas de salir y estamos ahí esperando así que yo me que hay este fin de semana ya estaríamos en el hospital pero bueno cuando quieras salir que salga sobre todo que salga bien todo que mi mujer le vaya todo súper rápido y que prontito pueda presentar al nuevo miembro de la familia a morgana pues bueno chicos también os quiero decir que claro el viernes tuvimos un vídeo el john de surprise window josé luis de un día la caja de pandora y yo y claro la conexión con josé luis para la verdad que no fue bien y eso lleva una cosa y otra y claro sé como el eso del teléfono que esto está jugando y uno dice una cosa y luego termina diciéndose otra cosa al final pues chicos yo estaba ahí con la tontuna con la caja de la risa ahí que brotaba de mí y me salía las carcajadas es que no podía más os juro que me salieron y lágrimas de llorar lágrimas de alegría y lágrimas de tristeza pero éste eran lágrimas de alegría de pasarte lo bien que dices hostia tío es que es que he visto dos veces el vídeo no entero porque me cansé de verme la jeta y pero es que no puede aguantarme porque es que dices tío es que si veis el vídeo tenéis de entenderme era difícil era difícil aguantarse así que os quiero pedir perdón por favor por la confusión que ha habido ahí que claro intentamos sacar un tema y sólo soy en risa ya nosotros ahí partiéndonos el culo el el john tapándose así la cabeza así con el haciendo el alfinge ahí tapándose ahí para no se le viese de las risas que nos daba del pobre josé luís josé luís te pido disculpas de verdad que esto fue de que es que salió a sitio es que es como si me pasa a mí y empiezan se me empieza a oír entrecortado y a destiempo y tal y es que fue una risa total te lo juro que es que te pido disculpas y por lo que se hace sentó mal sabes no fue salió así tío y de verdad que joder y luego la aparición sorpresa de del piccolo el david de dismitiendo mundo desconocido que nos llamó y tal y cual y se unió al directo la verdad que fue un puntazo el plan era hacer el vídeo se iba a llamar los cuatro los cuatro fantásticos del misterio y cuando la gente en medio del cachondeo y el cuarto y como pues nos ha dejado tirado el cuarto nos ha dejado y no ha abandonado el grupo y ese era el rollo pero luego apareció el david y claro pues ya fuimos los cuatro fantásticos del misterio pero me quedé mucho mucho con las ganas de poder ver a josé luís como toca sabes poder tener una charla como es que no se podía hablar era imposible era decir hola y luego hablamos de orbes no se podía hablar era imposible me quedé mucho con las ganas así que espero josé luís que encontremos la manera no sé cómo lo vamos a hacer pero que podamos tener un directo como toca tío que tú estés ahí hablando con nosotros y que vaya todo acorde sabe no un destiempo y todo el rollo es que chicos yo no podía no podía me iba a tirar el suelo ahí y digo mi madre mía mi mujer se va a quejar que estoy haciendo aquí un cachondeo que te cagas y no no se ve que lo controlo la vida la habitación tiene una buena acústica y no molesto mucho fuera a si tengo la ventana cerrada así que bueno chicos os iré poniendo así a ver si pasa algo si de repente nos vamos al hospital o lo que sea pues lo pondré en él ahí en la comunidad o ya que nos vamos al hospital y yo seguiré comentando no puedo entrar con la cámara ahí me entenderéis ahí hay una privacidad que mi mujer se merece y no estas cosas no pueden ser sabes yo sé que hay youtubers que vender hasta su alma que escogen ahí y sacan a sus hijos pequeños mira mira por qué reproducciones más mira mi hijo pequeño ay qué bonito qué bonito no saques a tu hijo por internet no saques a tu hijo por internet alma de cántaro cuando sea mayor dirás para qué me has sacado y aparte que no que hay mucho zumba por ahí imagínate que te vas a como la película está de de william knight que sale robert de niro que es que es un fanático es un súper fan y la cosa y se vuelve en un acoso peligroso y mal rollo tío que en el mundo del misterio hay mucho colgado vamos a reconocerlo aunque aquí nos juntemos buena gente tengamos todos buenos pensamientos y estemos muy puertos hay mucha gente que está muy colgada hay de tener cuidado así que no sabéis a los menores hacer su favor a mí no me mola pues nada os quiero mogollón mañana y el lunes y ya veremos a ver cómo va la semana de acuerdo seguro que va a ser una gran gran semana y tengo algo preparado voy a hacer que aparezca bueno no voy a decir nada ya haré el vídeo en el directo y ya me veréis de acuerdo se lo digo eso ya me veréis pues nada chicos bueno que tengáis una gran semana y os quiero mucho joder tú antes